¿Y cómo dice? Trataré de vivir ya sin tu amor ¿Cómo dice? Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Estamos viendo el lado romántico de Samuel Y de Mauri Go Play Saludos para todos los suscriptores de Go Play Y ahí sigan compartiendo los videos también Saluditos Aquí tenemos el privilegio de Ver el sentimiento de Samuel Si tu corazón no es mío no hay derecho ni razón ¿Para qué porcar un sueño? Si esto es solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte Es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya había sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Y voy a ser feliz contigo sin ti Para todos los suscriptores de Go Play Y hacemos otra Y hacemos otra Amor Amor, soy consciente que yo No fui el primero en tu vida Que robara tu virginidad Tu intimidad y tus días De felicidad Amor, amor es lo que te hace saber Quien compartió tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por enseñarte a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y en la cama se entrega Tu cuerpo Tus caricias Y el calor de la pasión Amor, saber que en mi vida La robara otra persona Amor, saber que te tuvo entre sus brazos Y te sentiste sola Amor, saber que dejó libre en tu vida Del mayor de tus tesoros Y pienso que te amara con toda el alma Mi amor Es virgen Tu corazón Amor. Amor, Amor. 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 Quien compartió tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te he amado Y que te hizo mujer Bendito por enseñarte a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y en la cama es entregar Tu cuerpo, tus caricias, mi amor Y el calor de la pasión Vamos a ver que tu vida la robara otra persona Vamos a ver que te tuvo entre sus brazos Y te sentiste sola Vamos a ver que dejó libre en tu vida El mayor de tus tesoros El piso que te amará con todo el alma Mi hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme Llegó compadre Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la noche Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata apertura Que en mi cara me subí a engañar Ay compadre No sabe uno ni a dónde se sube Ni a dónde se sube compadre Ay, ay, ay Con su lindo vestido Y corriendo a esconderme Llegó compadre Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Ya sabes hasta dónde compadre Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Ay, ay, ay compadre Ay, ay, ay ¡Echase otra! La cruda, la cruda La cruda Y lo vamos al go play Ay, 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 ay Mis amigos Cómo se sufre Con la cruda Verdad de Dios Que sí Y que me sirva el remedio Pero doble Para no Hoy les Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Que espanto eso es una cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Hasta aliento de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Va tu vieja y te regaña Ahora hay viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres depilón Que te cure yo la panza Te urge a tu menudito Bueno, estamos en moranza Todos los La quincena no te alcanza Eso dice la vieja Ay, Diosito Si borracho Te ofendí En la cruda Mis hermanos Yo conozco todos los resumideros de México Y de todas partes Sigan mi consejo Y ahí les voy Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Pa' que salga más barato Sigan mi consejo Cuando más picado estoy Voy a los siete compadres A los sabios Sin estudio A las glorias de Gaona A la hija de los apaches Haré un más A los apaches A los apaches Y los vamos Pa' el Sevillo Pa' el Sevillo Ay, Diosito Si borracho Las pulperías Se llamaban Me acuerdo Me acuerdo Las licuadoras Había pleito A todas horas Un relajo Aquel Que bonito Se ponía Pero Ay, 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 ay Ay, ay, Diosito Si borracho Dios de ti En la cruda Me sale Te viento Ay, ay, ay Mis padres Ay, pero yo sé Si Ay, no me la puedo Resultado Fíjense Ahí les voy Consejo sano Consejo fuerte Ay, ay, ay Oigan, cuates Por favor Pongan mucha atención Píntense un gran bonito Háganse los celos A los Echense la culpa A la poli A la PNC A, desde dos o tres Riatazos A los de la barra Compadre Si se vean Muy maltratados Tense la vista Se apuntan Se me ablande el corazón No chingame papacito Perdóname ya goto Yo le haré la bandería Cambiaré de su chistilla Eso dice la picocita compadre Ay, ay, ay Ay, ay Porque me haces muy feliz Eres lo mejor Del día Te haré tu luz a morir Ay, Diosito No, 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 no Te lo pido por favor Papacito de mi vida Por piedad Soy tu vieja Si te hago mucho Es que day No me la pide Es que Este es que No me la pide Es que No me la pide Es Esti